¡Aplausos! Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Petata! ¡Petata! ¡Potata! ¡Asia, asia una! ¡Está superando, sistema! ¡Mucha, mucha obra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esa! ¡Asia, asia, monasín! ¡Gracias! 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 Siempre con fuerza, granted. ¡Gracias! ¡Kemi así! ¡Qué suave! Suave, suave... ¡Gracias! ¡Ey! ¡Sentir la música! ¡Darle sentido a eso! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ouch amén! ¡Gracias por ver el video!